opción democrática ayer lanzó su comunicado sobre el tema haitiano no nuestro conflicto con el vecino país en el tema de la construcción del canal que se está haciendo suelo del país vecino entonces nada la me parece que la postura es de sensata corrección política si se quiere diciendo que apoya que se aparecen se paralicen los trabajos o sea no está de acuerdo con la construcción de ese canal de manera unilateral por parte de haití y pero no apoya el cierre de la frontera por entender que obviamente la cera la economía de los dos pueblos porque no solamente la del dominicano se habla mucho de que haití se está se está decacarando muchísimo pero también nuestros productores dominicanos que tienen un volumen aproximado y mal calculado porque son cifras como someras de unos 500 millones de dólares el intercambio que tenemos y ojo no hay un acuerdo comercial con haití oficial estos son intercambios que se hacen normales pero sin un tratado de comercio no no lo tenemos en efecto con haití y eso del cierre de la frontera deberían reducirlo a el cierre del mercado binacional no no pero está cerrado eso es como cuando yo te pregunto aquí mira eso es otro caso tú estuviste por allá tuviste un cierre hay una hay una sensación así de cierre en la frontera hay una tensión no yo no la gente está normal está normal está normal ahí y además bueno si esa puerta está cerrada pero estamos hablando de que por esa puerta no es por ahí que entran los ilegales claro no es ahí la fuga no porque nada más no es eso es la presión por el tema del comercio y el comercio son los más grandes pero pero yo pienso porque el tema de la del cierre de la frontera eh trae más perjuicio que solución porque ese tipo de presión lo que hace es encarecer encarecer el que el visado el tráfico ilegal y lo que está dando es más ventaja más beneficio directo eso como cuando la la pandemia el cierre que se dispararon muchos negocios muchos de servicios a domicilio de comida y tal eso lo que está haciendo es el cierre eh poniendo más dinero en las manos de los corruptos de la corrupción que se beneficia de ese tráfico ilegal y empobreciendo la gente poniendo a pasar a pasar hambre verdad y eh construyendo o o ya instaurando un nuevo una nueva rutas de cruce ilegal o sea dificultando más la situación después que se abra bueno el tema con opción democrática es que es un partido y quiero referirme un poquito a a la construcción y la concepción que que tiene ese partido y cómo se ve en sus acciones es verdad que un partido de popis yo creo que un partido de clase de jóvenes de clase media alta un partido de popis popisito un partido mayormente de clase media alta claro hay personas que no necesariamente vienen de esa configuración y han escalado sobre todo a nivel del trabajo político por ejemplo mi amigo no mi amigo franiel jenao que es el secretario general del partido no es popi no es popi franiel jenao no lo es te lo digo porque te lo digo te lo digo te lo digo como le dicen a lo como le dicen a los no a los en los barrios a los secundarios ayudante de no franiel bueno oye que ayudante el secretario general por eso bueno eso secretario general de estrategia política como poner de aquí mira que ayudante y uno franiel no mira la mayoría de los integrantes que están en en opción democrática son jóvenes que han trabajado para ongs son popi ongs la mayoría la mayoría han trabajado han hecho un trabajo social en en esos en esos ámbitos de hecho josé horacio rodríguez popi era un era un integrante no recuerdo de cuál organización y y cuando se fue bueno produjo un problema ahí porque era muy efectivo no recuerdo cuál era no si fue oxfam no recuerdo de cuál organización y se fue porque iba a trabajar al lado de minú en 2016 para su candidatura presidencial entonces ella ellos tienen esa configuración es un partido de clase media y la ideología vamos a ver porque si minú es la patriarca de ellos no como la la líder la madrina política de ellos está más cerca de la izquierda tú sabes que aquí hay un problema con las ideologías yo no creo que aquí en república dominicana hay ideologías claras ni siquiera este partido ni siquiera este partido no 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 mira por ejemplo el candidato a senador alberto fiallo que es un tremendo abogado es un hombre del sistema ha trabajado en diferentes instituciones públicas es un hombre del sistema de hecho tiene un abolengo de los fiallos no de los fiallos de la unión cívica de viriato fiallo no sé si es nieto pero por ahí está no viene de esa de ese de ese extracto que si bien no eran trujillistas no tenían un sentido ni tenían una digamos una una concepción de de esa izquierda o esa o eso que conocemos ahora que está muy depreciado de progresismo no como si lo tenía juan bosch como si fue el concepto de gobierno del presidente juan bosch que fue derrocado en en 1963 aquí en república dominicana josé maracayo no hay ideologías eso aquí no existe aquí todo el mundo es pragmático aquí todo el mundo se maneja así en 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 el sentido de la de la práctica ellos lo que más estarían cerca es de lo que se conoce y lo diría don gustavo bueno como la izquierda indefinida que abrazan postul abrazan ciertos postulados de derechos civiles de los derechos humanos pero en la práctica sobre todo la práctica de la de la lógica económica es hegemónico totalmente es lo es capitalista totalmente o sea lo no no es no es un proyecto de izquierda a lo sumo sería como una una derecha liberal o un liberal liberalismo económico que el liberalismo económico de izquierda tiene más tiene posturas más abiertas respecto a derechos civiles es como una réplica del partido demócrata en república en la cabeza de este más visible de este partido es bueno opera operativamente se supone que debe ser doña minuta bares que la presidencia pero ella entiende yo sé que ella entiende que ya su momento como candidata presidencial pues no es este está creo que virginia antárez que se llama la candidata que es la candidata presidencial pero la cabeza más visible para mí la más funcional y el que está preservándose porque no porque está dando pasos seguros es josé horacio rodríguez ese es para mí eso es obvio que es el más el más que no fue el candidato a la presidencia por eso mismo porque él tiene que él tiene que ir a los seguros a los seguros diputación repetir su diputación en la circunstancia número uno es el escaño ganado claro tirar ahora a la presidencia y perder y perder el escaño ellos están presentando un candidato porque son un partido tienen que presentar a uno pero diputación diputación ya les diputado si él en su evolución quiere repetir como diputado pero no sería ahora como senador por ejemplo no como senador como senador pierde porque que es que para senador para senador tú necesitas más presupuesto y más y es una representación mucho más más amplia no lo que quiero decir es que primero más presupuesto porque no es poca cosa y también una representación mucho más amplia porque el distrito nacional completo aquí el diputado básicamente o sea tú legisla para el país por supuesto pero la representación inmediata quien le vota es la circunscripción número uno no es lo mismo y además opción democrática como tiene una concepción para un país tan conservador que se supone por eso lo pongo entre comillas de izquierda la tiene más difícil tiene que ir construye construyendo una impronta y eso lo hacen y por ello la estrategia de ellos es ganar escaños hacer todo lo posible por seguir ganando escaños tanto en lo congresual a nivel del de de las diputaciones de diputaciones como de regidurías ya ni te digo alcaldías hablo de regidurías es que no creo no creo que ellos tengan en su norte a ganar alguna alcaldía más bien ellos van por las legislaciones siempre diputados representativos así a eso que por ahí es que voy sí porque es un partido minoritario y su interés de ellos tener una voz para presentar su propuesta sus posturas que son tanto radicales siempre radicales radicales para este país por eso por eso radicales para el país como un conservador porque dime tú que apoyan ellos y no siquiera apoyan el aborto libre porque tú me tú le pregunta bueno tú me pregunta no te voy a meter tú me pregunta no para mí el aborto debe ser libre bajo toda eso es una decisión de la mujer eso para mí no hay causales ni nada que apoyan ellos las tres causales pero ellos no es que están con el aborto no no pero tú sabes que todo el que todo el que es de militantemente con el aborto con las tres causales ellos están eso sí apoya las tres causales porque apoya el aborto el tema es la introducción tú no puedes en un país como este no necesariamente sí sí yo conozco comunicadoras que me lo dicen que me dicen mira yo no apoyo el aborto libre los tres causales sí pero el aborto libre no y son gente conservadora sí pero que ese es el tema de los conservadores cuando que esa es la entrada recuerda que eso es la cosa son por etapas la sociedad que es radicalmente por ejemplo anti aborto porque es eminentemente cristiana y conservadora tú la puedes convencer más fácil para las tres causales que para el aborto libre luego de instaurado de instaurado en las tres causales y tal lo que se aboca la discusión luego automáticamente para el aborto libre aunque sea una década o dos décadas después que es es para dónde va y ese es el argumento de lo que están en contra de las tres causales que dice bueno esto es una introducción para el aborto libre ahora bien en opción democrática y tú decías que ellos están en el tema de buscar posiciones de escaños legislativos es precisamente por eso porque ellos no buscan simplemente preparar una idea y es posible prepararla sino debatirla en el congreso donde hacen las leyes porque ellos quieren influir donde se definen las reglas del juego y se han dado cuenta que minoritariamente a través de los esquemas políticos que hay en estos países y dominicana también por ejemplo con el método de hong que tiene su bondadero tiene sus dificultades le garantiza una participación a una minoría si no existiera por ejemplo si la la de los escaños no existe el método de hong ellos no ganarán ningún escaño porque tuve por ejemplo claro no fueran los más votados bajo ningún concepto votado no porque horacio nunca ha sido votado él entra por el por el tema del método de hong lo que quiero decirte que no fueran más votados porque no alcanzarían la mayoría exactamente quiero decir exactamente no alcanzaría la cantidad de votos para para ellos optar por un por un escaño porque porque son una minoría con un discurso que le apoya una minoría y ellos son ellos representan y se manejan y se mueven en un entorno de un segmento micro en comparación con la mayoría del pueblo dominicano por eso yo digo a ti lo digo en torno de chelcha pero es una realidad de que opción democrática es un partido de clase media alta un partido de popis vamos a estar claro un partido de jóvenes con inquietudes interesantes que son loables que son válidas pero que representan su segmento de la población no representan los intereses de la mayoría ahora ellos están buscando su espacio su espacio y manifestar sus posiciones de su segmento como lo hacen a través de una candidatura legislativa por eso corazón no va a salir de ahí minulo que está buscando otro liderazgo con su misma ideología de su misma rama que pueda optar por ganar un escaño de la misma forma en que lo ganó oración él es el menos votado pero por la metodidad de hon le toca la totalidad de los votos de su partido y puede alcanzar un escaño no sabía que horacio fue el menos votado no no fue menos votado él fue no él tuvo muy él tuvo una cantidad de votos considerable y fue de lo más le fue bien le fue bien lo que lo que lo que dice mario que sin el método de hunt si sin ese método de hunt que garantiza minorías en la entrada de minorías no no entra eso eso es lo que se refiere mario sino porque quedaran los partidos los tres partidos sabes con diputados entonces no 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 entrarán ni siquiera ellos pero tampoco la la el frente amplio por ejemplo no claro que no es solamente está 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 él está otro diputado que es del frente amplio el método es el método es el método es lo que garantiza o sea el el foco principal del método es garantizar la entrada a la minoría si exacto dividiendo el mayor el mayor el mayor tipo la mayor tipo de representación claro le garantiza un espacio la mayor a la a la a una minoría a los partidos pequeños diferencia exactamente diversidad para diversidad de representación exacto para aquella diversidad de representación porque si tú te vas directamente a lo que se yo a la igualdad y a la votación electoral entonces esos partidos pequeños no tendrían oportunidad porque los partidos grandes ganarían saca más votos cada candidato de los partidos grandes fíjate por ejemplo yo tengo un ejemplo de la de la secundación número 2 del partido donde la candidata diputada del pld cleo sánchez sacó siete mil ochocientos y pico de votos casi ocho mil y no ganó un escaño entonces el diputado jesús no me acuerdo el apellido del prm obtuvo cuatro mil doscientos votos y él es diputado y creo no porque porque el método dejón lo favoreció y la enorme votación que obtuvo alfredo pacheco y aníbal díaz por el método dejón lo favoreció y la sumatoria lo llevó de esos cuatro mil doscientos votos a unos nueve mil y pico que son mil y pico de votos demás que obtuvo de los que obtuvo cleo ante estamos hablando de votos preferencial o sea más dominicanos en la secundación número 2 que votan ahí él y preferían a que los sánchez diputada que lo que preferían a este a este señor que ahora es diputado pero que lo favoreció el método dejón esa es una de las debilidades del método dejón pero lo las ventajas que tiene lo que te dije con de esta forma al al fragmentar el voto de la totalidad de los partidos grandes y él lo dividiendo por mitad y mitad y mitad y mitad lo lo hace tan pequeño que un partido pequeñito con la totalidad de su voto por lo menos logra un escaño y hay una diversidad representativa sí y por eso te digo es es la es la es la cabeza más visible de que tiene un democrático finalmente ellos tienen una no pero que tú crees de la posición porque no hemos hablado de eso pero que ellos dicen que la 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 frontera debería estar abierta no yo 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 no estoy de acuerdo con un cierre de la frontera yo yo no yo no estaba yo no estoy de acuerdo con eso yo creo que que si se si la si la si la si la diplomacia dominicana fuese más efectiva es a ese punto no hubiéramos llegado no hubiéramos llegado no hubiéramos llegado ahí no para nada o sea eso tan es la esa esas personas que viven del comercio en esas están sufriendo por una decisión apresurada del presidente de la república tú sabes que pero yo lo digo porque esa esa posición que nosotros tenemos ahora es una posición sensata pensada pensando en la diplomacia pero vayan analícenlo del punto de vista pragmático para que ustedes entiendan o sea estamos hablando en en dajamón la república tiene cuatro presas la última la inauguró el propio presidente no son del río masacre o sea qué significación tiene el uso del agua del río masacre para haití independientemente de la afrenta internacional el violado del tratado y todo eso vamos a lo pragmático utilizar el agua del río masacre qué significa en detrimento para la república americana la obra que se ha detectado que tiene sesgos de construcción de ingeniería verdad porque fue construida por encima del nivel del río es infuncional y ya esa obra gastó su presupuesto y no va a funcionar o sea a nivel pragmático cerrar la frontera se habla de que hay una una deficiencia en el mercado verdad que de pérdidas totales para el país en el comercio de unos mil doscientos millones de pesos diarios o sea cuando tú analizas los prós y los contras a nivel pragmático olvídate del tema diplomático de la frente a nivel pragmático con una semana cerrada que estamos hablando de más de ocho mil millones de pesos se podía en torno de solidaridad por ejemplo a través de la diplomacia vamos nosotros a colaborarle con la construcción de una represa que no desvíe el cauce del río que ustedes se favorezcan con agua verdad pero dejamos la frontera abierta y no perjudicamos a la población que está por eso si tú lo ves hasta desde el punto de vista pragmático por encima del diplomático eso para mí dictamina que es un despropósito haber cerrado la frontera claro pero mira toda la gente apoyando al presidente con la decisión eso lo que hace es lo que yo dije aquí él está recogiendo unos votos y ya en usted va a ver una semana o semana eso a que nos reunimos y que llegamos a un acuerdo abierta la frontera pero ya recogió unos votos ahí y ya y ya salieron y ya salieron afectados muchísima gente sobre todo los que menos tienen la primera dama habló cuánta gente vive en la frontera importa esos son cinco cinco puntos más para la vida vinader raquel la esposa de vinader la primera dama habló ya dijo no sé no porque si cierre la frontera no puede durar para siempre o sea eso hay que resolverlo ya estamos a señores señores finalmente volviendo opción democrática lo que pasa es que lo que pasa es que ha subido tres puntos le faltan dos puntos más ya cuando llega a sus dos puntos abrimos la frontera mira finalmente porque quiero volver a opción democrática no quiero dejar de decir no quiero dejar de decir eso el gran hándicap lo que tiene en contra este partido y que a mucha gente le produce suspicacia es que están al servicio de dicen no lo digo yo convencido dicen que están al servicio de esa de esa agenda de ese lobby de minoría que sea que ha sido cooptado por el ala democrática por lo tanto están dentro del establishment y usan partidos como este para e ir imponiendo sus agendas y eso y eso es de sumo cuidado yo no lo digo tanto por opción democrática que tiene que demostrar de ahora en adelante porque están ya en el juego como como partido tienen que ir demostrando si se van a alinear con la cultura dominicana que no es así o van a seguir los designios de un lobby que se ha entronizado en todas partes del mundo y que ojo señores no es comunismo eso lo quiero decir muy claro no es comunismo no es izquierda pura lo repito es izquierda indefinida de hecho me gustaría que entren a la vanguardia y vean un informe sobre 36 mil personas que fueron entrevistadas en un total de 30 países sobre la democracia donde van vendiendo la idea de que ya la gente no cree en la democracia y creen en la dictadura en la dictadura y en el mismo estudio introducen un concepto que es como suerte de dictadura económica dictadura económica entonces estamos hablando de que que ese estudio de la open society de george soros o sea estamos hablando de que con lo que se está jugando señores jugando no lo que se está buscando es un desmantelamiento de la democracia e ir a otro tipo de sistema yo no sé si tú ni yo lo vamos a ver en efecto pero para allá es que van las cosas para allá es que van las cosas hay que ver si opción democrática puede zafarse de eso eso es la quinta pata mario herrera edwin cruz josé maracayo recuerden suscribirse darle like activar campanita comentar y todo eso